¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial de apuestas de la semana 1. Muy temprano, muy muy temprano porque todavía estamos a prácticamente 4 meses a iniciar la temporada. Y también apuestas futuras. Las apuestas futuras son las que corresponden por ejemplo a quién va a ganar la división, jugador más valioso, podemos apostar por supuesto también al Super Bowl, final de conferencia, el ganador de la final de conferencia americana, nacional y muchas otras cosas más. Esto sirve como preámbulo para poder diagnosticar qué esperar de los equipos e incluso las líneas de apuestas que nos da Las Vegas también nos da un muy buen parámetro de qué es lo que se espera de varios equipos. Entonces vamos a analizar primero las apuestas, las líneas iniciales de la semana 1. Obviamente falta muchísimo para que inicie la temporada regular. Yo como apostador profesional, mi mejor consejo es que se esperen al menos hasta agosto para poder hacer las apuestas porque siempre, todos los años y será así siempre, tenemos lesiones significativas en equipos muy importantes y en jugadores trascendentales. Tal vez no tanto los corebacks, tal vez esas lesiones empiecen en la temporada regular, pero sí jugadores claves de línea ofensiva, defensivos, por ejemplo el año pasado Brandon Brooks, el guardia All Pro de los Eagles se lastimó antes de la temporada, Bob Miller, Cortland Sutton y muchos otros jugadores más. Entonces por lo mismo yo les aconsejo esperar hasta agosto, pero es bueno ir viendo más o menos qué es lo que esperan esas líneas para que cuando empiece la temporada podamos saber cómo se movieron y con base en qué sufrieron nuevos movimientos. Lo que sí podrían ir apostando ahorita, por ejemplo, si van de visita a Las Vegas y quieren apostar, serían las apuestas futuras. No vamos a analizar todas porque también apostar a todas sería un poco irresponsable debido a esto que les comento a las lesiones. Pero sí, como les mencionaba al principio del video, vamos a ver las de ganador de división, que creo que hay oportunidades muy buenas, campeón de Super Bowl y los campeones de finales de conferencia. Así que vamos a ver eso en todo este video. Y recuerden, durante los siguientes días seguirán viniendo videos de los pronósticos muy tempranos, de ya la temporada en sí. Y así como un recuento o un vistazo a cada uno de los calendarios de cada uno de los equipos. Comenzando con esta primera parte del video, amigos, vamos a echar un vistazo a las líneas que tenemos actualmente. Estas líneas que ven en pantalla para cada uno de los partidos son al momento, es decir, al día que estoy haciendo este video, que es sábado 15 de mayo, aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Estas líneas ya se movieron un poco respecto a como originalmente abrieron. Primeramente abrieron las líneas el miércoles por la noche, una vez que se reveló ya el calendario oficialmente. Y por supuesto se fueron moviendo con base al flujo de dinero que se fue apostando. Por lo general se mueven las líneas al principio que se revela el calendario. Ya se van a mantener un poco estables, salvo por supuesto alguna noticia muy importante como algún cambio de un coreback o cosas así. Y ya una semana o dos antes de la temporada ya se le empieza a mover otra vez las líneas. Entonces, les repito, mi mejor consejo es que si quieren apostar, se esperen hasta agosto para no tener sorpresas. Hay algunas circunstancias en las que tal vez valdría la pena apostar de una vez. Vamos a ir partido por partido desgloseando las líneas y explicándoles cuándo creo yo que sería prudente hacerlo y cuándo no. En el partido inaugural, Dallas contra los bucaneros de Tampa Bay, la línea abrió en menos seis, pasó a menos seis y medio. La verdad es que se me hace una línea bastante, bastante razonable. Es más, para mí Tampa debería ser el favorito al menos por ocho. No solamente porque creo que es el equipo más completo del NFL, sino porque creo que es mucho mejor equipo que los vaqueros, particularmente ofensivamente. El problema con Dallas es que en el enfrentamiento contra Tampa Bay, al menos en el papel, ofensivamente se puede mantener punto por punto. Sí creo que Dallas le puede hacer daño a la defensiva de los bucaneros. El problema es que defensivamente no creo que Dallas pueda hacerle nada a Tampa, porque en primer lugar no tiene la secundaria para cubrir a esos receptores. Y en segundo no tiene como presionar a Tom Brady. Entonces pensar que Tampa pueda ganar este partido por un touchdown se me hace bastante razonable. Tal vez al final del encuentro Dallas pueda poner puntos basura y esta línea esté en riesgo. Pero así como está, creo que sería una buena opción. Siempre y cuando no nos la pasen en el transcurso de los meses hasta ocho, creo que está bastante, bastante bien. Ahora, una línea que se me hace bastante exagerada, aceleros contra Bills, están los Bills en menos seis puntos actualmente. Sí entiendo que Pittsburgh, al menos en cuanto a talento se refiere, es un peor equipo este año que el pasado. Digo eso porque obviamente se fue Alejandro Villanueva, se retiró Pouncey, se fue Bo Dupree, se fue McHilton. O sea, han tenido muchas bajas tanto en la secundaria como en la línea. Pero creo que Pittsburgh va a aprender de los errores del año pasado. El año pasado no pudieron correr el balón, ya por eso seleccionaron a Najee Harris. Y a pesar que les digo, en cuanto a talento se refiere, creo que son peores. Creo que colectivamente va a ser un equipo más unido, que va a aprender sus experiencias. Y creo que va a poder pelear su división y un lugar de comodín. Bueno, sí, de postemporada a través de los comodines. Ahora, respecto a esta línea les digo, se me hace bastante alta. Sí creo que va a ser un partido cerrado. Yo no considero para nada que los Bills se vayan a ser favoritos por 6 puntos. Se me hace muchísimo para ser completamente honesto. Así que en este caso, sí prefiero, si van a apostar, esperar hasta que ya sea la temporada para saber bien las lesiones. Pero ahorita, preliminarmente, se me hace una línea muy alta. Una que me gusta mucho, los vikingos contra Cincinnati. No solamente creo que vikingos va a ser un gran equipo este año. Cincinnati también va a ser bueno. Pero aquí sí hay que tomar una cosa en cuenta. Recuerden que Joe Burrow se destrozó la rodilla prácticamente en diciembre del año pasado en el partido contra Washington. Y regresar de una lesión así es muy, muy complicado. Seguramente, tal vez sí esté listo para la semana número 1. Pero se va a perder mucho de los entrenamientos durante el campo ya formal de entrenamiento que es en julio y una parte de agosto. Así que por esa razón, considero que los vikingos podrían ser muy buena apuesta. Porque agarraríamos un equipo de Cincinnati que es inferior a ellos. Y que además Joe Burrow no tendría mucha movilidad. Ahora, este es solo el tipo de apuestas que sí considero que vale la pena meterlas temprano por lo siguiente. Porque si más tarde en el año, antes de la temporada, nos enteramos que Burrow no está listo para jugar. Y se declara que tal vez va a estar fuera la primera o la segunda semana. Entonces, esta línea se va a subir, yo creo que hasta menos 6 o menos 7. Así que este partido sería de los únicos que yo considero que sería buena opción. Jaguares contra Texans. Este partido prefiero mantener a margen. Sí sé que en los tejanos de Houston es algo muy apetecible jugar en su contra por el equipo y por la catástrofe que está pasando en cuanto a la organización y todo el drama con Sean Watson. Pero este es un partido divisional. Y los Jaguares tampoco es que tengan un mejor equipo que ellos. Y están iniciando un coreback novato que a pesar de que Trevor Lawrence pinta muy bien, no sabemos cómo pueda lucir. Sí creo que Jacksonville merece el FC favorito, pero en un partido divisional prefiero mantener más margen. Una de mis apuestas favoritas, y si por mí fuera lo metería ahorita desde este segundo, pero por lo que les digo las lesiones prefiero esperarme. Arizona contra Tennessee. Tennessee es favorito por 2 puntos y medio. Yo creo que Tennessee va a ser de los equipos que se van a desplomar este año. Tienen muchos huecos en su roster. Y Arizona creo que es uno de los mejores rosters de la NFL. No solamente creo que va a ser mejor, sino en verdad yo considero que Arizona tiene un roster de top 10. Entonces, al menos en el papel, luce mucho mejor los cardenales que los titanes. Y por eso creo que sería una magnífica, magnífica apuesta. Cleveland contra Kansas City. La línea abrió en menos 5 y medio. Después subió a menos 6 y medio. Y ahorita está en menos 6. Eso quiere decir que ha habido mucho flujo de dinero en ambas partes. Kansas luce incluso mejor que el año pasado porque reforzó su línea ofensiva. La reforzó tal grado que incluso cuando la línea ofensiva del año pasado estaba sana, lucía peor de lo que está ahorita. Es decir, ahorita yo creo que la línea de los jefes se queda en el City es top 5 o top 6 en la NFL. Pero creo que Cleveland también tiene un muy buen equipo. Así que no confío mucho en Baker Mayfield. Patrick Mahomes está invicto en septiembre. Pero este es de los partidos que prefiero mantener más margen. Al menos con la línea como está, sí prefiero mantener más margen. Ya cuando empiece la temporada, tal vez consideraría meter a los jefes de Kansas City en un teaser o a los Browns en un teaser. Pero ahorita, sí, mi mejor consejo es que se mantengan las margen. Ahora, un partido interesante. Y voy a hablar de dos partidos en esta parte porque van junto con pegado. Green Bay contra Nuevo Orleans y Denver contra Gigantes. Denver, la verdad, no tendría por qué ser favorito contra Gigantes porque creo que Gigantes tiene mejor equipo y va a lucir mejor esta temporada. Además que juegan de local. Y los Packers, si estaron Rodgers, deberían ser favoritos por más de tres contra los Santos. Ahora, ustedes dirán, bueno, doctor, entonces, ¿por qué estas líneas están tan raras? Y el problema es que la situación con Rodgers está en un punto tan crítico que es muy probable que se cambie de equipo y el favorito son los Broncos. Entonces, los casinos hacen esto para protegerse en el que abre la línea de tal forma en la que puedan estar protegidos ante que si Rodgers se va a los Broncos, pues no corran tanto riesgo. Y si no se van los Broncos, pues también no pierdan mucho, no corran mucho riesgo con la gente que le metió a Gigantes. Así que en estos dos partidos, Gigantes, Nuevo Orleans y Denver Gigantes. Entonces, yo prefiero esperar hasta que se resuelva la situación de Rodgers, que la verdad, por todo lo que tengo entendido, no luce nada, nada favorable para los Dave Packers. Un partido que se me hace una muy buena opción para meterlo, por ejemplo, en un teaser. Los dos de Chicago contra los Rams. Ya les comentaba en el video pasado, que fue, que les mostré todo el calendario, que yo no entiendo por qué Chicago se ganó tantos partidos de horario estelar. Si la temporada pasada fue una postemporada, pero la verdad es que solamente pasaron porque fueron el séptimo sembrado. Y porque fue el primer año en el que se agregaba un equipo más. Y vimos en el primer partido contra los Santos de Nuevo Orleans que lo hicieron pedazos. Y creo que este año el equipo de Chicago es todavía peor que el del año pasado. Así que no me explico esto. Los Rams, junto con los bucaneros de Tampa Bay, para mí son la élite de la élite de la conferencia nacional. Y este debe ser una victoria sumamente fácil para ellos. Incluso con la línea, como estén siete puntos, me sentiría cómodo apostándolos. Águilas de Filadelfia contra los Falcons. Aquí hay una noticia importante que les quería comentar. Obviamente la situación con Deshaun Watson está todavía caótica. Al parecer ya las demandas de acoso sexual se iban a arreglar. Al final no se ha terminado nada concreto. Pero Deshaun Watson ha dicho que uno de sus equipos favoritos para él serían las Águilas de Filadelfia. Así que si se llega a resolver la situación, creo que las Águilas, por supuesto, harían lo posible por ir tras él. Y esta línea cambiaría mucho. Ahorita como está, me sentiría cómodo jugando a los Falcons en la línea de dinero. Aprovechando que son un equipo favorito por poquito. Una de mis favoritas también, los Jets contra las Panteras. Creo que las Panteras pueden ser un equipo que incluso va a pelear por post-temporada en una división muy complicada. Y los Jets de Nueva York, a pesar que sí creo que son mejor equipo que el año pasado, creo que están muy lejos de poder competir. Aquí creo que la línea está muy baja. Para mí Carolina debería ser favorito hasta por un touchdown. Y los tenemos bastante accesibles. San Francisco contra Detroit. Un partido que si San Francisco tuviera su equipo sano, y digo si tuviera porque en los últimos tres años en dos de ellos ha tenido muchas lesiones, creo que pueden tener mucha ventaja de ganarlo. Y Detroit, a pesar que tiene una línea ofensiva formidable, fuera de eso no tiene casi nada de talento. El grupo de receptores es terrible, la defensiva ni se diga. Y pues Jared Goff, si con Sean McVay y ese grupo de receptores no pudo hacer mucho, pues con este equipo de Detroit no creo que pueda hacer cosas grandes. Así que sí está muy alta la línea, menos siete y medio, pero creo que es un partido que San Francisco podría ganar hasta por 14-21 puntos. Creo que San Francisco, ya sea con Troy Lance o con Jimmy Garoppolo como quarterback, desde la semana número uno van a desquitar lo que les pasó el año pasado, que fue un equipo muy frustrado por lesiones y demás. Ahora viene el siguiente partido, los Seattle Seahawks contra los Colts de Indianapolis. Yo creo que los Colts van a ser, sin duda para mí actualmente, el equipo a vencer de la División Sur de la Conferencia Americana. Sí sé que hay mucha crítica en contra de Carson Wentz, es un quarterback que yo defiendo mucho. El año pasado la situación estaba muy tóxica con Philadelphia y eso creo que colaboró a que el equipo y Carson Wentz se fuera a la baja. Pero aquí llega una línea ofensiva formidable, un grupo no solamente que tiene mucho talento, sino que además está muy bien entrenado. Es decir, los Colts de Indianapolis no son una organización que por lo general tengan dramas, ni mucho menos. Sobre todo bajo el mandato de Frank Reich, se han comportado muy bien. Entonces creo que los Colts actualmente podrían ser una buena apuesta. Tal vez los Colts pasen a ser favoritos hasta de tres. Así que tal vez es de los partidos que, por supuesto, si algo le pasaba a Carson Wentz, pues tendríamos ahí problema. Pero sí creo que sobre todo por cómo juega Seattle en septiembre, que por lo general suele empezar mal, los Colts son buena opción. Cargadores contra Washington. Cargadores es mi caballo negro en la conferencia americana. No para llegar a postemporada, para ganar el Super Bowl. Así de tanto creo en Justin Herbert y el crecimiento que puede tener. Aquí sí va a encontrar una línea defensiva de Washington excelente y va a tener problemas Justin Herbert porque su línea ofensiva no es muy buena. Pero creo que si los jugadores defensivos de los cargadores, particularmente Derwin James, pueden sobrevivir la pretemporada y ahora sí jugar sanos, este equipo va a ser uno muy completo y sería mucho mejor que Washington. Así que actualmente como están, se me hace una buena apuesta. Miami contra Patriotas, otro partido que prefiero mantenerme completamente al margen. Cleveland and Kansas City y Miami Patriotas son partidos que no quiero tocar, al menos como están. Porque si bien Miami tiene mejor equipo, Nueva Inglaterra suele iniciar bien las temporadas y más aún jugando en casa. Jugando en casa los Patriotas, a pesar que no es un equipo tan talentoso como los años que tuvo Brady, pues sí es un equipo bastante difícil de vencer. Así que este partido prefiero mantenerme al margen y más aún porque es divisional. Y el último que me falta, los cuervos de Baltimore contra los Raiders. Los Raiders al principio son un equipo difícil de pronosticar porque desde que está John Gruden con ellos inicia muy bien las primeras ocho semanas y después se desploma catastróficamente. Así que sí creo que puede ser un partido cerrado, pero al menos en el papel, en teoría con lo que tenemos. Creo que Baltimore es muchísimo mejor equipo que los Raiders. Los Raiders recuerden que no tienen tres quintas partes de su línea ofensiva. El grupo de receptores está muy joven y no está probado. Vamos a ver si Josh Jacobs puede ser bueno con esta línea y la defensiva no creo que pueda contener a Lamar Jackson. Así que los cuatro puntos tal vez no los jugaría, pero sí, por ejemplo, me gustaría jugar a los Ravens en un teaser, por ejemplo, con los Rams, porque ya únicamente necesitaríamos que ganen el partido y no tendríamos que preocuparnos porque lo ganen por una cantidad. Así que de manera preliminar, estas son las líneas de apertura, las líneas que están actualmente para la semana número uno. Les repito, hay algunas buenas oportunidades, pero lo mejor que pueden hacer es esperarse hasta agosto y ya que haya pasado la pretemporada y que no tengamos problemas ni sustos con las lesiones, ahora sí poder adelantarse a las apuestas uno o dos semanas para tener una mejor línea y poder sacar buen provecho de esta semana uno de la NFL. Posteriormente pasemos con las apuestas a campeón divisional. De igual forma, preferiría que se esperaran hasta el final de la pretemporada como por agosto para hacer estas apuestas, pero creo que, bueno, obviamente como estamos proyectando toda la temporada regular, pues no corremos tanto riesgo como lo sería en el primer partido. Porque tal vez los jugadores que se pudieran lesionar la pretemporada pudieran regresar y, bueno, obviamente estamos hablando de cosas que son imposibles de pronosticar como las lesiones, así que en este punto, como es a largo plazo, creo que podría valer la pena el riesgo. Vamos a comenzar con la división esta de la conferencia americana. El año pasado la ganó Búfalo, que pagaba dinero positivo, debido a que obviamente se acarreaba todo este éxito que tuvieron los Patriotas. Hoy por hoy son favoritos, creo que con justa razón, pero creo que le siguen faltando mucho respeto a Búfalo. Para mí deberían ser favoritos de menos 300, o sea, deberían ser súper favoritos a ganar esta división. Sí, Miami creo que les puede sacar un partido, los Patriotas también, pero Búfalo es muy superior en cuanto a roster y todo al resto de los equipos de la división. Así que esta apuesta a Búfalo a ganar la división esta de la conferencia americana me parece de las mejores, no solamente porque, salvo que pasara una lesión muy drástica sería un hecho, sino porque también nos pagan muy bien. Les digo, creo que siguen faltando el respeto mucho a Búfalo, debido a que se cree que Miami va a ser mejor equipo y que los Patriotas no pueden ser tan malos como el año pasado. Pero verdaderamente creo, les repito, que Búfalo es muchísimo mejor equipo que estos y creo que es una muy buena apuesta. Campeón de la división norte de la conferencia americana, esta va a ser de las más difíciles porque verdaderamente creo que cualquiera de Baltimore, Cleveland y Pittsburgh la pueden ganar. Ahora, me parece sorprendente que Pittsburgh sea underdog de más 400, es decir, que consideren que Baltimore y Cleveland son mucho más favoritos a Pittsburgh que ganarla. Ya les dije, sí, Pittsburgh tiene peor roster este año que el pasado, pero colectivamente creo que son mejor y sobre todo creo que Ben Roethlisberger va a dar un buen año, sobre todo ya este para mí es su último año. Si Ben Roethlisberger no ganó en Super Bowl este año, ya se acabó para los Steelers y tendrán que entrar en un modo de reconstrucción masivo. Ahora, así como están las cosas, yo creo que el mejor equipo de la división la tienen los Cleveland Browns, pero decir que Cleveland gana una división con su historial que tienen es bastante complicado. A pesar de eso, yo creo que Kevin Stefanski ya hizo un cambio cultural ahora sí con Cleveland después de haberle ganado a Pittsburgh un partido de comodín el año pasado. Eso ya fue el cambio de paradigma y creo que Cleveland puede ser el que gane esta división. Sí creo que se la van a pelear hasta el final con Baltimore y Pittsburgh, pero al final por sacar un solo partido creo que Cleveland podría ganarla y el pago es muy bueno, el pago es de más 150. Así que si quieren apostar al ganador de esta división, mi favorito serían los Cleveland Browns. Campeón de la división sur de la conferencia americana, esta para mí no es solo de las mejores, o para mí es la mejor, sino la más sencilla. Indianapolis Colts con pago de más 100 se me hace algo verdaderamente fantástico porque bueno, Jacksonville y Houston para nada creo que tengan el equipo para competir la división. Y los titanes de Tennessee, les vuelvo a mencionar, creo que han tenido muchas bajas, particularmente la secundaria está muy diezmados, el grupo de receptores se fue Corey Davis, pero más importante, aunque no es receptor, se fue Juno Smith, el ala cerrada, ya únicamente va a estar AJ Brown, y particularmente lo más importante es que se fue Arthur Smith, que creo yo fue la clave para el surgimiento o el crecimiento de Ryan Tannehill. No creo que haya sido una madurez de Tannehill, más bien fue que se aprovechó del excelente coach ofensivo que era Arthur Smith, así que creo que los titanes van a venir sin caída libre, es más, no me sorprendería que Jacksonville quedara mejor clasificado que ellos en la división sur de la conferencia americana, así que para mí es Indianapolis hasta arriba y todos los demás abajo por varios metros, y con este pago de más 100 se me hace una de las mejores apuestas que podremos hacer en todo el año. División oeste de la conferencia americana, amigos, desde que se retiró Peyton Manning con los Broncos de Denver después de ganar el Super Bowl en 2015, Kansas City ha sido el favorito para ganar la división todos esos años, incluso antes de que llegara Patrema Holmes, porque obviamente tener un head coach como Andrew Reid es una gran garantía. Ahora, sí creo que Kansas, por supuesto, sigue teniendo el mejor equipo de la división por mucho, tal vez el mejor equipo de la conferencia americana, con justa razón tienen que ser muy favoritos, pero si ustedes ven, los Broncos de Denver son el segundo equipo favorito a ganar esta división, obviamente hay mucha diferencia entre ellos y Kansas City, pero es esto porque si Roger se llegara a los Broncos, en serio, este equipo de Denver podría dar un gran salto y al menos en cuanto a talento competirle al tú por tú a Kansas City. Así que por lo mismo, creo que, o sea, por la posibilidad de Rogers yéndose a los Broncos, creo que vale la pena ahorita apostarle a Denver a ganar esta división por el pago que dan, que es de más 400. Obviamente, si no está Rogers, no creo que los Broncos se puedan competir ni de cerca para ganar esta división, pero un equipo que tal vez, sobre todo si Justin Herbert puede ser el MVP esta temporada, podría hacerlo, son los cargadores de Los Ángeles. Así que, por supuesto, que apostarle a Kansas City es lo más inteligente, pero en cuanto a inversión y riesgo, creo que tanto los Broncos como los cargadores apostándole poquito, podrían valer la pena. Continuando ahora con la conferencia nacional, en la división este particularmente, así como les dije que Indianápolis era para mí la mejor apuesta, creo que la mejor apuesta de la conferencia nacional es los Gigantes de Nueva York a ganar la división, que actualmente están en más 500. Para mí es completamente inverosímil que Gigante sea el equipo menos favorito a ganar esta división, porque de todos los que están, creo que ellos tienen el mejor equipo. Un grupo de receptores fantástico, una línea ofensiva sólida, va a regresar a con Barclay, creo que va a tener un gran, gran año, por fin va a tener el año que todos esperábamos de él, desde que salió de Penn State, y una defensiva que el año pasado fue de las más menospreciadas y fue una muy sólida. Así que Gigantes tiene para mí el mejor equipo, obviamente sí depende mucho de cuánto pueda crecer Daniel Jones, yo le sigo teniendo fe, ya no tiene pretexto, tiene a Kenny Golada, a Estellen Shepard, a Darius Slayton, que Darius Tooney, el receptor de Nevada de Florida, Evan Ingram, o sea, tiene absolutamente todo para trabajar. Así que Gigantes de Nueva York a ganar esta división más 500, para mí es un robo en despoblado, como decimos aquí en México, y es una gran, gran oportunidad. Después de ello sí pondría a los vaqueros como segundo equipo favorito, Washington y Filadelfia. Pero por el precio, bueno, es más, si me hubieran dado los Gigantes con el precio de los vaqueros, que es de más 100, lo hubiera tomado feliz de la vida. Pero con este precio de más 500, estas sí son, al menos yo, las apuestas que voy a hacer desde temprano, porque conforme avance la pretemporada, creo que los Gigantes pueden subir escalones, haciéndose incluso hasta el segundo equipo favorito para ganar la división. Así que esta apuesta en más 500 actualmente, creo que vale mucho la pena. El norte de la conferencia nacional también parece ser como una trampa, y podrán verlo muy fácilmente ustedes, porque Green Bay es favorito por muy poquito para ganarla. Y obviamente, con el roster que tiene actual Green Bay, incluyendo Aaron Rodgers, pues son un equipo muy superior a cualquiera de los que quedan abajo, como Chicago, Minnesota, y sobre todo Detroit. Pero les vuelvo a repetir, es tan incierta la relación que ahorita tienen Rodgers con los Packers, que es muy probable que se vaya. Ahora, si es el caso, creo que los vikingos de Minnesota serán los favoritos para mí, para ganar esta división. Tienen mucho mejor equipo que los dos de Chicago. Una pareja de receptores fantástica. Justin Jefferson y Alan Phelan, les garantizo que va a ser una de las mejores 3 o 5 parejas de receptores de toda la NFL. Kirk Cousins, sabemos los que nos puede dar, es un quarterback de 4.000, 4.500 yardas, 30, 35 touchdowns, y unas 10 intercepciones. Es decir, es un quarterback que en partidos te puede poner números fantásticos, en otros está medio flojo, pero con el grupo de receptores que tiene, muy bueno. Aparte, ya Irving Smith Jr., el que fue la segunda selección de hace unos años de Alabama, creo que va a tener un rol mucho más protagónico, sobre todo ahora que se fue Kyle Rudolph. Dalvin Cook sabemos que es una garantía en el backfield. Y la defensiva que sufrió mucho el año pasado, creo que se va a ver de mucho mejor calidad, porque los corners novatos, Jeff Glasny y Cameron Dantzler, van a mejorar respecto a Soño de Novato. Firmaron a Patrick Peterson, y a pesar que se fue Anthony Harris, creo que en cuanto al núcleo de jugadores, en particular Daniel Hunter, la línea defensiva y Harrison Smith en safety, van a poder hacer esta una defensiva sólida. No de las mejores, pero sí lo suficientemente buena para poder hacer que el trabajo de la ofensiva no se vaya a la basura. Así que creo que Minnesota es una buena opción en más 300. Es más, incluso, si Rogers se quedara en Green Bay, obviamente Green Bay sería muy favorito, pero sí creo que los vikingos le van a pelear la división partido por partido, sin importar la circunstancia en la que se encuentre Green Bay con Rogers. El sur de la conferencia nacional se me figura mucho en la situación del este de la conferencia americana, es decir, una falta del respeto al que para mí es el mejor equipo, sin duda alguna, los bucaneros de Tampa Bay. Sí, obviamente, se espera que en cualquier momento Tom Brady pueda bajar de nivel y de desempeño por la edad. Es un quarterback ya muy veterano, que a pesar que se mantiene en una forma física tremenda, pues ya en cualquier momento puede pasarle lo peor. Lo que le sucedió a Peyton Manning en su último año con los Broncos, que después de un muy buen 2014, en 2015, fue así una caída libre tremenda. Ahora, incluso si Tom Brady se lesionara, creo que los bucaneros tienen el roster lo suficientemente bueno para poder aguantar a Tom Brady que regresara de alguna lesión, no sé, por la edad, no sé, de algún ligamento del hombro, de las piernas, no sé. Si Tom Brady tuviera alguna lesión que lo dejara fuera unas cuatro o seis semanas de la temporada regular, por ejemplo, un caso similar pasó con Drew Brees hace dos años que salió por lesión en el dedo y fue cuando entró 3D Bridgewater. Bueno, creo que los bucaneros podrían sobrevivir un lapso así de tiempo. Así que, para mí, como con los Bills de Buffalo es una falta del respeto que los bucaneros estén favoritos para ganar su división por tan poquito, yo creo que deberían ser favoritos de menos 300 hasta menos 400. Y sí, es una división que creo que va a ser bastante competitiva con los Falcons y las Panteras principalmente, pero Tampa está mucho por encima de todos ellos defensiva y ofensivamente y creo que es una muy buena apuesta para ganar esta división. Es más, yo creo que actualmente Tampa Bay está para mí casi garantizado siempre y cuando se mantenga libre de lesiones para llegar al menos a la final de la Conferencia Nacional. Y cerramos con el oeste de la Conferencia Nacional, la mejor división del NFL, pero por mucho ya les comentaba en el video del análisis del draft que yo creo que esta división puede mandar este año a los cuatro equipos a la postemporada. Obviamente, los Rams por la llegada de Matthew Stafford son los super favoritos, posteriormente los 49 de San Francisco con más 200, Seahawks con más 280 y los Cardenales con más 600. Ahora, para mí Seattle es el peor equipo actualmente de la división. Tienen el mejor coreback, pero en cuanto a roster se refiere son los que tienen menos talento. Así que yo pondría a Arizona mucho más arriba que ellos y los pondría casi a la par de San Francisco. Para serles completamente honestos, es más, a mí me gusta más Arizona que San Francisco esta temporada. Así que, por lo que paga actualmente los Cardenales en más 600, creo que es una buena opción porque si algo llegar la pasable a Matthew Stafford y los Rams, digamos, quedaran fuera de contienda por esa circunstancia, creo que Arizona sería el próximo favorito para mí a ganar esta división. Así que, por el precio y la ganga que es, sí me gustan mucho los Cardenales en más 600. Ahora, esperando que todo el equipo se mantenga sano, por supuesto que es como se hacen las apuestas porque no se puede pronosticar las lesiones, entonces sí, los Rams creo que es una muy buena opción. Tienen una buena defensiva, una ofensiva que va a ser, les garantizo, la mejor del NFL con McVay y con Stafford. Creo que Matthew Stafford puede ser el MVP. De hecho, es mi selección favorita para ser el jugador más valioso, es una apuesta que yo voy a meter. Con ese grupo de recetadores, la línea ofensiva y los corredores, Matthew Stafford puede ponernos una campaña de más de 5 mil yardas y cerca de 50 touchdowns. Así que, si los Rams, sobre todo con este pago de más 175, son muy buena opción, es la apuesta inteligente, pero creo que en cuanto a valor y el pago potencial que tienen, los Cardenales podrían ser una muy buena opción. Y cerramos, por supuesto, con la apuesta más importante de todas, ahora sí que la madre de todas las apuestas futuras en la NFL, ¿quién va a ganar el Super Bowl este año? El año pasado, unas 3 o 4 semanas antes de que empezara la temporada, yo aposté a los bucaneros de Tampa Bay, en ese momento no se esperaba mucho de Tampa porque llegaba Tom Brady, al final ganaron el Super Bowl y por el momento en el que metí la apuesta, pagó tremendamente bien, me pagó muy muy bien, fue un pago muy grande y aquí creo que tenemos varias posibilidades. Ahora, los jefes de Kansas City, por supuesto, que son los super favoritos a ganar el Super Bowl, esto porque, tal vez, tienen menos competencia, así lo ve Las Vegas, de lo que tendría Tampa Bay, pero desde mi punto de vista, Kansas City va a tener un camino más difícil para llegar al Super Bowl este año de lo que tiene Tampa. Los últimos, diría yo, 10 años, la conferencia nacional era mucho más competitiva, pero creo que este año hay mucho más equipos fuertes en la conferencia americana como lo son los Bills de Buffalo, los Cuervos, Acereros, los Chargers, los Colts y particularmente los Browns. Así que para mí el camino de Kansas City va a ser más difícil y por eso considero que sería mucho riesgo apostarle mucho dinero a Kansas City porque sí creo que Buffalo y Cleveland se armaron para destronarlos como campeones de la conferencia americana. Ahora, de la nacional, creo que para mí son únicamente tres equipos los que podrían ser verdaderamente contendientes y un cuarto como sorpresa. Esos tres equipos son Tampa Bay, que es el favorito por la conferencia nacional para ganarlo, que paga actualmente más 700, los Rams que paga más 1200, es decir 12 a 1 y los 49 de San Francisco que pagan 14 a 1. Ahora, de todas estas, por el precio, yo creo que la mejor son los Rams. Los Rams actualmente pagan casi lo mismo de lo que pagaba Tampa Bay a principios del año pasado antes de iniciar la temporada. Creo que los Rams son un equipo muy menospreciado porque yo les garantizo que de haber tenido a Matthew Stafford el año pasado, los Rams con ese equipo que tenían le ganan a Green Bay el partido divisional y hubieran hecho sufrir pero tremendamente a los bucaneros en la final de conferencia. Así que los Rams en más 1200, para mí, sería la mejor apuesta. Yo creo, al momento, creo que los Rams van a ganar el Super Bowl, son mi predicción para ganar el Super Bowl 56. Obviamente, les repito, puede pasar mucho pero sí creo que es una muy buena apuesta. Ahora, otras buenas apuestas interesantes por el precio que pagan serían las siguientes. Los Broncos de Denver que pagan más 2000, 20 a 1. Obviamente, con el equipo que tiene Denver actualmente, particularmente con Drew o con Bridgewater, no creo que puedan ganarlo. Pero si llegara Aaron Rodgers, para mí, estaría nada más abajo de Kansas City para ganar el Super Bowl y por eso creo que podría ser bueno, sobre todo apostando un poco de dinero, anticiparse a eso y agarrar este gran peso. Y otro así, muy sorpresivo que tal vez podría valer la pena, yo soy muy creyente que si Kyler Murray tiene un año de MVP similar al que tuvo Lamar Jackson en el segundo año en la NFL, creo que los Cardinales sí podrían llegar al Super Bowl. Está complicado porque van a tener que vencer en el Divisional o la final de conferencia a los Rams o a los Bucaneros pero este equipo si Kyler Murray tiene un año fantástico, creo que es de los mejoras de la NFL. Así que, la apuesta inteligente para mí serían los Rams en más 1200 pero por el potencial de pago y como inversión creo que o los Broncos de Denver o los Cardinales de Arizona serían muy buenas opciones. Y recuerden amigos que aún faltan muchos videos en relación al calendario de la NFL, se vienen muchos videos en el canal Doctor NFL y también vamos a volver a la dinámica de los videos de preguntas y respuestas. En esta ocasión nos pueden preguntar de lo que ustedes quieran. La primera vez que lo hicimos fue en relación al draft pero ahorita nos pueden preguntar de lo que pensamos del draft de algún equipo, los pronósticos de la temporada para algunos de sus equipos favoritos, lo que ustedes gusten. La pregunta que quieran por favor los invito a que nos las dejen. Voy a dar aproximadamente entre dos y tres semanas para que nos dejen todas sus preguntas para que a principios de mayo pueda hacer ese video. Así que si les interesa que su pregunta salga, si les interesa que les resuelva su duda por favor déjenos su pregunta por un mensaje directo en Twitter, aquí en un comentario o a nuestra dirección de correo electrónico eldoctoronfl arroba gmail.com